Muy buenas tardes. Primero es agradecer a la Escuela de Arte y Superior Diseño de Valencia el habernos invitado a pasar este rato y a contaros nuestro proyecto de casa transportable. La verdad es que cuando me llamaron y me propusieron venir a dar una charla y que tenía que durar 40 minutos de la casa transportable, me quedé un poco asustado porque la casa tiene 30 metros cuadrados, con lo cual un minuto y pico por metro cuadrado podría hablaros de todos los tornillos de la casa, con lo cual iba a ser bastante aburrido. Con lo cual no he hecho mucho caso. Os voy a hablar de la casa transportable, pero voy a contaros cómo hemos llegado a ella, quiénes somos y sobre todo cuál ha sido el proceso hasta llegar a la casa y luego, desde luego, hablaremos de la casita. Me llamo Ignacio Lechón, ella es Camino Alonso, somos ambos arquitectos y en el año 1999 creamos Abaton. Abaton es una empresa que no es solo estudio de arquitectura, nació con una vocación de ser más que un estudio de arquitectura, con la vocación de construir las cosas que proyectábamos y dar ese paso no solo de trabajar en el plano proyectual, en el plano del papel, sino poder hacer y, de alguna manera, librarnos de las limitaciones que establecían los clientes. En el año 2002 se incorpora Carlos Alonso, que es ingeniero industrial, especialista en organización de empresas, y lo que hace realmente es que nos organiza la empresa. Empezamos a funcionar bien, porque hasta ese momento éramos un poco de desastre y nos abre expectativas nuevas y caminos nuevos. Este es el equipo de Abaton, no exactamente en este momento, hace un año o una cosa así. Bueno, el traeros es por contaros un poco, somos muchos para la producción que tenemos y las razones porque no somos más que un estudio de arquitectura. Ahí, para que os hagáis una idea, hay seis arquitectos, dos ingenieros, dos aparejadores, tres encargados de obra, dos comerciales, una persona de medios de comunicación y tres administrativos. Bueno, lo que realmente me piden que os cuente es una ventana a la actividad profesional y, en concreto, la APH 80. Como os decía, yo os voy a contar qué es lo que es Abaton, cuáles son los medios que tenemos, cuáles son los principios que nos inspiran y la APH 80, que es el nombre en siglas que han puesto como marca comercial la gente de medios, que es Abaton por Table House y 80 porque tiene 80 metros cúbicos de volumen. Antes de contaros nada, hay una frase de Javier Mariscal en una entrevista que define un poco los principios fundamentales o la esencia de lo que hacemos. Él decía que, o dice, que en diseño no existe esto, es muy bonito, sino funciona, no está funcionando. Y yo creo que se refiere, porque en el cuerpo de la entrevista hablaba que esa funcionalidad no es solo de que cumpla un programa o cuentas expectativas, sino que cumple un todo. Funciona el concepto, funciona... Todo esto tiene que someterse a esa crisis o a ese límite que se le pone de que tiene que funcionar. Esta es nuestra sede. Os la enseñamos porque cuando iniciamos los proyectos no solo intentamos responder a las preguntas o a los planteamientos que nos pongamos, sino empezar con qué preguntas tenemos que hacernos ante un proyecto. Básicamente la traemos para explicaros que está en un entorno residencial lleno de casitas pequeñas, con unas calles muy pequeñas. Y nuestra propuesta aquí era que queríamos repetir eso y seguir teniendo un tejido en el que el espacio de habitar público casi no existe. Por eso propusimos una cesión de suelo en el que albergamos un lugar donde la gente pudiera encontrarse, pararse, conversar y detrás una gran pantalla que iniciara al menos una inquietud que está pasando al otro lado. Es un sitio de experimentación. Ahí probamos todo lo que... Está bien, está bien. Ah, perdón. Os decíamos que nuestra sede es una especie de caja de laboratorios, de experimentos. No es nuevo. Peter y Alison Smithson ya hacen el pabellón de Upper Laun, en las afueras de Londres. Hacen un invento parecido. Guardando las distancias con los maestros, ellos en el año 50 empiezan a fabricar su segunda residencia y les dura 10 años el proceso. Y ahí experimentan las cosas que luego van implementando en sus proyectos. Es un laboratorio de ideas. De una manera parecida queremos funcionar en Abaton y en nuestra sede y vemos qué pasa con los materiales, cuáles son... Ponemos en crisis cuáles son las conexiones. Puede haber el acero, el vidrio puede contactar contra el hormigón directamente. Qué pasa con las sombras arrojadas en esos puntos. O cómo tratar los espacios bajo rasante. La imagen inferior refleja ese espacio bajo rasante que no lo parece. Cómo iluminarlo. En la parte de arriba hay un showroom donde experimentamos con los espacios interiores como el amolamiento, con el diseño interior o con las instalaciones. Hay una máquina de frío solar que permite obtener mediante una máquina de absorción refrigeración en verano. Antes de introducirla en ningún proyecto la testamos y vemos si realmente es operativo o menos. Abaton está estructurado como en tres patas fundamentales. Una es el estudio de arquitectura. Somos arquitectos y yo creo que si abrimos un portátil ya hay un estudio de arquitectura en potencia. Necesariamente somos estudio de arquitectura, producimos arquitectura para el exterior. Solo proyectos de arquitectura también. Pero nacimos como una promotora. Las promotoras tienen mala prensa, pero así nacimos. ¿Qué le vamos a hacer? En nuestro primer proyecto arrancamos con una promoción de cuatro viviendas y nos planteamos retos como no ser una promotora convencional. Y ahí nos autoimponemos limitaciones. No hay dos significaciones que sean iguales. Ninguna. Alguna promoción que nos parece que no está tan bien resuelta es porque terminan de parecerse demasiado. Cada una tiene que responder al entorno concreto en el que está implantada. Ahí tenéis, por ejemplo, una operación que hicimos en Torrelodones en la que con una orografía muy compleja teníamos que resolver viviendas. Compramos esto a otro promotor que su solución final a este proyecto eran viviendas exactamente iguales que se adosaban. No sé muy bien de qué manera. Porque el territorio solamente podía ser alterando completamente el territorio. Cosa que a nosotros nos parece que no debe ser. Llegamos también a la conclusión de que los niveles de calidad que estábamos exigiendo nos obligaban a ser constructora también, a construir nuestros propios edificios y nuestros propios proyectos. Y prácticamente a la vez nace Abaton Constructora. Estas tres patas hacen que podamos dedicar más dinero a la arquitectura. Y me explico. Agrupamos los márgenes de cada una de las partes de la empresa y podemos dedicar, teniendo unos beneficios razonables, dinero a que las calidades de la arquitectura producida y los materiales que utilizamos sean mejores. Nuestro campo de acción es fundamentalmente el uso residencial. Aunque hemos hecho algunos proyectos de oficinas o algunos proyectos para restaurantes, fundamentalmente hacemos residencial o bien unifamiliares o bien bloques como este, que es un círculo. También hacemos rehabilitación, cada vez más hacemos rehabilitación, probablemente porque el mercado está llevándonos a ese tipo de intervenciones. En el ámbito rural, como es el caso de esta vivienda en Cáceres o bien últimamente en el centro de Madrid, que es donde tenemos nuestro estudio. Y hacer rehabilitación no significa que tengamos que renunciar a un lenguaje completamente contemporáneo. Ni siquiera en el ámbito rural. Esto corresponde a la imagen de la vivienda en Cáceres. Como final de ese proceso, hemos acabado también haciendo arquitectura interior, completando todas las partes que creíamos que componía la obra global. Y de ahí cada vez más asociado fundamentalmente a rehabilitación, estamos haciendo arquitectura interior. Nosotros no somos un estudio de arquitectura que funcione dentro de los concursos. El camino profesional no nos ha llevado ahí. Somos una empresa comercial. Y hemos sido muy conscientes de que teníamos que estar presentes en los medios para que se nos conociera, para poder tener repercusión, para poder llegar al mercado. Así, hemos dedicado un esfuerzo importante a tener una página web fácilmente accesible, fácil de, o por lo menos agradable de ver. Hemos tenido, o tenemos presencia en todas las redes sociales. Hay una persona en el estudio dedicada a las redes sociales. Pero también llegamos a la conclusión de que había que ir un paso más allá. No solo mostrar nuestras obras, sino ver qué tipo de obras que se producen en este momento en el mundo nos interesan o los cuales tenemos cierta afinidad. Hicimos un blog que se llama Despierta y Mira, en el que no es un blog de opiniones, es un blog en el que subimos los proyectos con los cuales tenemos afinidad. No solo en el campo de la arquitectura, sino en el campo de la moda, en el campo del diseño, de las artes. La presencia en esos medios digitales nos ha permitido saltar a los otros medios, a los medios de papel cuché. Y eso nos ha llegado a ampliar nuestro radio de acción, a poder trabajar fuera de Madrid, del ámbito y poder cerrar contratos ahora mismo fuera de España y darnos a conocer, ir un poquito más allá. Os queremos contar un poco también los principios de Abatón antes de explicaros la transportable, para que entendáis lo que ha supuesto para nosotros el reto y el cambio de visión en nuestro trabajo habitual. En nuestra arquitectura hay una serie de cosas fundamentales, como por ejemplo la esencia del lugar, entendido no solo, o sea, solo y fundamentalmente, como explicaba Aldo Rossi en el libro Arquitectura de la Ciudad, en el que la arquitectura empieza a tener conciencia del lugar en el que se ubica y interacciona con él. Y en este sentido, le hablamos de una arquitectura sostenible, no por la cantidad de aparatos o tecnología que se le pueda introducir, sino porque en esa conversación con el lugar obtiene de éste los beneficios para hacerla más sostenible. El soleamiento, una sombra de una vegetación, la ubicación por una posición de vientos, en un diálogo con el exterior. Otra de las cosas muy importantes, que es esencial, y es que no generamos arquitectura desde el exterior, generamos arquitectura desde el interior. Nos planteamos cómo deben ser los espacios, cómo queremos interaccionar con el medio, a quién van dedicados y cómo queremos emocionar al nuevo individuo. Y esto genera un resultado, una volumetría o una imagen que no es el concepto desde el que partimos. Un poco, como decía un profesor nuestro, al final los alzados son el regalo de una buena planta. Y otra de las terceras partes importantes es que concibimos la arquitectura desde el inicio con la materia con la que vamos a construirla. Intentamos que la materia forme parte de la arquitectura, que la condicione y la regule, que nos aporte la sensibilidad, el olor, la textura, el color, y que forme parte como una cosa presente y consciente. Trabajamos con hormigón, intentamos siempre que no haya revestimientos, si los materiales con los que construimos pueden ser la esencia propia de la arquitectura, intentamos no taparlos. En ese sentido, somos un poco arquitectos clásicos, que no estamos próximos en el sentido de Toyo Ito o al Estudio Sana, que están queriendo hacer arquitecturas casi visibles, casi piel solo. Nosotros, si acaso nos parecemos a alguien, guardando las distancias, es a Peter Thurton, que utiliza la masa como generador de la propia arquitectura. Al menos esa es la idea de partida. Bueno, los detalles para nosotros son vitales, somos constructora, tenemos que hacer realidad las cosas que proyectamos. No podemos ser los arquitectos que definen un proyecto y no saben todavía cómo construirlo hasta que no la constructora ha entrado en el juego. Y para nosotros el detalle es importante. Una colaboradora del estudio, Eva, me regaló un libro que se llama Dios lo ve, de Oscar Tusquets, porque estaba sorprendida de mi obsesión porque las instalaciones que no quedaban vistas estuvieran ordenadas, que todos los tubos estuvieran rectos y aquello estuviera en orden, aunque no sea visible. A mí me parece que ese orden interno de los detalles aparece luego en la arquitectura. Se refleja después en la solución espacial y, bueno, mucho mejor que yo lo dice Emil Cioran, que decía, deberíamos comportarnos como si tuviéramos cuentas que rendir a un Dios inteligente, llevar el prurito de probidad intelectual hasta la manía del escrúpulo. Bueno, para llegar a la APH 80 iniciamos unos trabajos previos que son la causa de por qué estamos ahí ahora, que es que empezamos a trabajar con la prefabricación. La prefabricación construida... Empezamos a trabajar con muros de madera maciza que se generaban completamente en taller y que nos daban muchos beneficios en la arquitectura, uno por el control que supone, exigía mucho más tiempo de trabajo en el estudio, pero nos daba muchísima precisión en la construcción y, por tanto, muy pocas irregularidades, muy pocas incertidumbres. Una casa como esta que estáis viendo de 300 metros cuadrados se construía en tres días, todo el trabajo se hacía en fábrica y en tres días tenías toda la volumetría perfectamente terminada, con lo cual significaba que no generábamos escombros ni producíamos una interferencia en el lugar tan agresiva como la construcción tradicional. Y luego los beneficios de la madera que tiene unos compartimentos estructurales muy buenos, además de térmicos, y nos permitía engrosar o al revés, adelgazar los muros habitualmente de unos 40 centímetros con estructuras convencionales a convertirlos en muros de 25 centímetros que nos dan mucho más metros cuadrados útiles, lo cual es muy importante para los clientes al final. Este es un proceso que os queríamos enseñar para que vierais un poco desde dónde partimos. Esta forma de producir arquitectura también tiene su vertiente de sostenibilidad. El balance energético de consumo de CO2 o de producción de CO2 es negativo. Es un sumidero de CO2 porque está fabricado todo con madera. Todo. Tiene una base de hormigón, pero fundamentalmente el balance es positivo. Después de trabajar, esto es una casa unifamiliar en Pozuelo, hemos mantenido, hemos seguido con este proceso de trabajo con materiales prefabricados de madera maciza, pero hemos incorporado un paso más, estamos trabajando con elementos discretos con viguería de madera, adelante o atrás, depende de cómo lo veas. Allí los forjados eran de madera maciza también y en este caso vamos a elementos simulares, a viguetas y tableros para conformar los forjados. El siguiente paso, que no tengo imágenes porque todavía estamos en proyecto, será elaborar un corazón prefabricado de la edificación donde estuvieran los núcleos húmedos y donde poder incorporar todas las instalaciones de tal manera que lo podamos llevar a obra completamente ejecutado y los elementos auxiliares de la casa sean solo paredes que se prefabrican y que se montan. Estos son los antecedentes directos de la PH80. Antes de todo esto, en una época en la que nos hizo falta, trabajamos con contenedores marítimos, a lo que me imagino estáis más habituados a ver y al final, por necesidad, nos tuvimos que construir un trozo de estudio abriendo con un soplete directamente y ubicando unos puestos de trabajo, aislando térmicamente y dándole unas condiciones de habitabilidad suficientes. Pero no es esto lo que queríamos hacer ahora, estábamos investigando en otros aspectos. Bueno, y esto es la PH80, es un módulo de vivienda mínima transportable. Es una experimentación del estudio, esto es un prototipo y surge de la investigación del trabajo en el estudio, no es un encargo, los hemos hecho con forandos propios y, bueno, parece que sí, que tiene respuesta y que hay gente que está interesada en implantarlas. El producir la PH80 ha sido un reto para el estudio porque rompía los principios generales. Todo lo que os hemos contado al principio de qué es lo que inspiraba a nuestra arquitectura, pues aquí no sirve. Teníamos que plantear las cosas de una manera distinta. Y no sirve porque, fundamentalmente porque esto está en el límite de la arquitectura, porque ya partimos de la forma como un objetivo apriorístico. Tenía que ser de una determinada forma que supusiera una arquitectura reconocible como una vivienda. Y ahí utilizábamos el criterio como un icono. También está en el límite de que no sabemos si es una arquitectura o es un producto industrial. También es una arquitectura sin forma, no tiene nada que haga referencia a arquitectura, no tiene aleros, no tiene nada. Y es una arquitectura que no puede referenciarse con ningún lugar. Es una arquitectura que tiene que funcionar para estar en casi cualquier sitio. Y, por último, es una arquitectura que casi no es, porque es mínima, son 30 metros cuadrados. Y, además, teníamos otro reto adicional, que no podía ser algo que tenía que ser una rememoración, tenía que producir una resonancia. Queríamos que fuese una arquitectura poesía. Y, como os decíamos, buscábamos que era aquello que pudiera ser reconocible en cualquier individuo, incluso en cualquier cultura. Buscábamos una forma como objetivo en sí mismo de esta pieza, de esta pieza, de esta no arquitectura o de este objeto, para que pudiera ser reconocible o implantada o asimilada por cualquier personaje. Bueno, eso no hemos inventado nada, no es nuevo. Muchos arquitectos han reflexionado sobre esto, pero también desde el mundo del arte hay una aproximación al sentimiento de una forma primigenia que transmite la sensación de lo que es un hogar. Yoel Safiro hace en el año 75 prácticamente un lingote, es una pieza de 16 centímetros por 11 y por 11 de hierro macizo, pero es la protoarquitectura. Ahí debajo es la arquitectura en estado cero. Años después, Ai Weiwei hace una forma muy similar. En este caso, empieza a jugar, aparecen dos en la imagen, son tres, empieza a jugar con las interrelaciones entre ellas, y es una pieza también de mayor tamaño, tiene un metro cincuenta de alto. Os decía que nos parece que es una arquitectura límite en cuanto que prácticamente es un producto industrial. De hecho, se produce en taller completamente, se prefabrica, se monta en taller, se transporta y se instala. Es casi una máquina, ¿no? En ese sentido, no se relaciona con nada fuera de ella y todas las relaciones las establece con sí mismas, es un edificio ensimismado y, por lo tanto, la proporción adquiría un valor importante. Es un edificio autónomo. Si queréis interrumpirnos, nos lo decís, ¿eh? Tiene que ser un diálogo esta charla. Puede ser. Bueno, entonces, en esa búsqueda de la abstracción del elemento que significara casi sin pensar lo que es una vivienda, buscamos esta forma, ¿no?, muy neta, en la que intentamos eliminar todos aquellos parámetros o todas aquellas piezas reconocibles de una edificación. Entonces, por eso desaparece no solo el artificio, sino que desaparece el basamento, las cornisas, los aleros, los canalones. Al final, es como si quisiéramos o como si hubiéramos pretendido construir incluso un objeto macizo, ¿no? Ni siquiera un vacío, ¿no? Una pieza neta, potente y que más bien pareciera una talla, no un elemento de arquitectura. Estuvimos trabajando con un montón de chavales y de niños pequeños para que nos dibujaran sus casas y al final vimos cuál era la proporción más reconocible para todos ellos. Si os dais cuenta, siempre, cuando le pidáis a un niño dibujar una casa, siempre nos hacen una casita con un tejado y todos aguas y de proporciones muy humanas, ¿no? La relación entre las tres dimensiones es muy concreta y muy recogida, ¿no? Intentando un poco rememorar y esa forma aprendida de todas las culturas, del cobijo, buscando esa imagen de icono, ¿no?, para que pudiera pertenecer a cualquier lugar o a cualquier historia. También es una arquitectura sin lugar. No tiene referencias, no tiene paisaje, no tiene ninguna orientación. Fijaros que es todo lo que decíamos que era nuestro punto de partida para empezar a trabajar, ¿no? Pues nada de hecho, nada de eso funciona aquí. Algo parecido produce Aldo Rossi en el año 79 con el Teatro del Mundo. Es una pieza que estaba montada sobre una barcaza y que podía navegar por los canales de Venecia o por la bahía de Hudson o por cualquier sitio. Ni siquiera tenía terreno, era una arquitectura itinerante. De esta misma manera, nosotros creemos que la PH80 puede estar en los fiordos noruegos, dialogando perfectamente y sin instridencias con las rocas, o puede estar en la cubierta del edificio Metrópolis en plena Gran Vía de Madrid. Es un poco buscando a Willy, lo sé, pero está por aquí abajo. O bien puede estar en Kioto, en relación con un edificio, con un templo japonés. Entonces, no creemos que sea una arquitectura invisible, creemos que es una arquitectura silenciosa. Atemporal. Y la limitación más importante, al final, era la limitación del transporte. El hecho de que una de las voluntades era que pudiera ser llevada a cualquier lugar y, por tanto, de manera sencilla, queríamos que se pudiera alojar en un camión convencional, sin ayuda de policía ni ningún transporte especial. Entonces, teníamos absolutamente acondicionada el largo, el ancho y la altura, además del peso, por un tema de descarga. Aquí los límites que tenemos son los de transporte por carretera, lo que cabe en una góndola, ¿no? Son nueve metros de largo, tres metros de ancho y tres y medio de alto. El gálibo normal de transporte en carretera son cuatro y medio, la góndola se lleva un metro, al final nos queda ese espacio. Teníamos también la limitación del peso. Esto es importante, la elección de los materiales. Y el peso, por dos razones, es uno porque había que levantarlo con una grúa y tenía que ser una grúa que no fuese una grúa especial. Y, por otro lado, queríamos que se pudiera localizar en cualquier sitio que no necesitara cimentaciones especiales o ni siquiera necesitaba cimentaciones. Y lo que nos condicionaba mucho la pretensión que teníamos, y hacemos referencia aquí a un texto de Fernando Espuelas, era sobre todo, no queríamos generar un edificio prosa, un edificio que solo responde a una función y que una vez que lo utilizas lo desechas. Queríamos buscar un objeto, un edificio poesía, que te apetezca ver, que te apetezca tocar, oler, que quieras volver a él y que se te plasme en la memoria con sonrisa, con delicia. Esto es la P80, así surge. Es una edificación objeto, transportable, desnuda de todo lenguaje, de todo artificio, solo forma, nueve metros de largo, tres de ancho, tres y medio de alto, y recoge el programa mínimo de una vivienda. En la configuración interior, podríamos haber hecho una nave, toda su dimensión, vaciada por dentro, pero también quisimos que albergara las dos partes del ser humano, la parte individual, más intimista, alojada en el dormitorio, con una relación con el exterior concreta, y la parte social, donde se desarrolla la cocina y sala de estar, que está completamente abierta al exterior y es la que interrelaciona el interior y el exterior y se apropia del exterior. Y en su forma aparecen los huecos muy pequeños para el baño y el dormitorio, y un hueco muy grande en el espacio de salón en el que formalmente dibujamos una puerta. Por dentro, y siguiendo con la misma característica un poco que buscábamos, eliminamos todo artificio, eliminamos rodapiés, juntas, y el único material que la conforma es en sí mismo estructural, que es la madera, madera del norte, abeto español, a la que le hemos dado un velo blanco para mantener la estabilidad del color, pero que dejamos percibir la textura y el nudo de la madera, entendiendo que es un material natural y conformándolo a modo de segunda piel. El edificio es muy pequeño y las paredes y el techo son muy próximos, aunque los espacios más bajos son de 1,98, la proporción en el espacio central, que es de 3,20 metros, es una proporción agradable y para nada de sensación de espacio pequeño. Todos los paneles son de una pieza, las puertas están cortadas en el mismo panel que el resto de la pared, de tal manera que cuando están cerradas se lee como un único elemento, a modo de que la propia madera se plegara a tu alrededor, incluso en oposición a lo que os habíamos contado antes, como una talla dentro de un tronco. Y todos los elementos que formalizan los espacios o que necesitamos para guardar cosas se forman con el mismo material, con la misma madera. Las juntas desaparecen, no se tocan, por un tema de que fuera fácilmente movible y que no sufrieran los transportes, todos los elementos están sutilmente separados, no llegan a tocarse. Entonces hay juntas abiertas, entre los elementos, no solo entre los paños de madera, suelo, techo o paredes, sino también entre las encimeras o cualquier otro. Y al final es una pieza que dialoga con el entorno, con cualquiera, la hemos probado en varios sitios y funciona muy bien, y por esa parte natural que tiene también. Y ese concepto tan claro. Como os decía antes, esta edificación está construida completamente en taller. Hemos trabajado con una empresa que se llama Hesfer, es una empresa especializada en madera, en trabajos en edificación en madera, y se ha elaborado completamente en estas edificaciones que tiene, en estas naves que tiene en Huesca. Para el diseño hemos trabajado con un programa de dibujo no convencional, no es el AutoCAD o el MicroStation que usamos nosotros, es un programa específico, se llama CatWord, que genera una capa individual por cada uno de los elementos constructivos, y lo enlaza directamente con una máquina de control numérico de corte. De tal modo que conseguimos mucha precisión, toda la precisión, y con ello conseguimos abaratar los costes, no hay restos, o se reducen mucho los restos, los despuntes de los materiales, y nos adecúa a cosas de la imagen, como por ejemplo que las juntas puedan estar, sean juntas abiertas, en las que la llaga es perfectamente paralela, porque los cortes son milimétricos, hay poca mano del hombre ejecutando estas cosas, aunque sí en el montaje, pero no en la fabricación de cada elemento. Es una estructura, como veis en la imagen, de elementos discretos de vigas y pilares, que tiene las juntas atornilladas mediante elementos metálicos, mediante chapones metálicos, que le dan cierta rigidez, luego os contaré, son los problemas del montaje, necesitábamos una mayor resistencia de los nudos para que funcionara bien a la hora de ser colgada. En la parte interior, tiene un tablero macizo de pino, de 15 milímetros de espesor, que es estructural, está resolviendo los problemas de arrastramiento de la estructura, de tal manera que no necesitáramos añadir más peso, y añadir más material para resolver los problemas de estabilidad estructural. Tiene dos capas de aislamiento, una interior de lana de roca, que es un aislamiento flexible, de 6 centímetros, que nos permite pasar las instalaciones, y tiene un comportamiento acústico mejor a ruido de absorción, de impacto. Y tiene una capa de aislamiento exterior de polistireno destruido de alta densidad, que es rígido y nos permite fijar con más facilidad la impermeabilización, que es una lámina de PDM, una lámina plástica de PDM. La parte superior necesitaba un arrastramiento adicional y, por lo tanto, tiene un tablero adicional, un tablero fenólico también de 15 milímetros, que nos permitía, de nuevo, conferir mayor rigidez a la cubierta. Sobre el aislamiento, no aparece en la imagen, pero hay una lámina de impermeabilización, nos decía, de PDM, una lámina plástica de alta resistencia, y sobre ello aparecen los rastreles de ventilación, que nos van a... Utilizamos una fachada ventilada, de tal manera que hay un comportamiento térmico muy favorable, porque, que sepamos, es el sistema que permite mayores índices de eficiencia energética. Para poder resolver con unos espesores razonables las contraventanas, utilizamos unos perfiles metálicos de acero, porque la madera nos daba unos tamaños de sección demasiado importantes y necesitábamos trabajar con acero. El acabado exterior son unas láminas de viroc. El viroc es unos paneles de partículas de madera aglomerados con cemento, es una patente portuguesa, y es imputrescible, es inalterable al agua, permite el corte con maquinaria de corte de madera. Tiene unas características de imagen que nos resultaban muy atractivas, porque se materializan en su superficie las imperfecciones de la fabricación. Esa posibilidad de trabajarlo con la maquinaria de corte de madera nos permitía introducirlos en la maquinaria de control numérico y tener unos cortes perfectos, y tiene unas prestaciones de imagen que nos parecía que podían interactuar tanto en el entorno urbano como en el entorno natural. Esto es una imagen de la producción real, en la que podéis ver las dos láminas de aislamiento, la estructura y el proceso real de construcción. Es la misma imagen en la que aparecen los refuerzos estructurales en los nudos con unos llantones de una sección muy importante de 12 milímetros con unas cartelas, hace un elemento rígido, sofisticado, porque necesitaba resistir tensiones importantes. Os traigo este detalle porque es el detalle convencional de producción de la sección de la edificación, porque parece muy sencillo. Es el detalle y dices, sí, al final es un muro con cosas dentro, parece que es muy elemental y, sin embargo, encierra mucha complejidad en la construcción. Probablemente, es el edificio que más hemos dedicado a ver las soluciones técnicas para que fueran efectivas. Esa simplicidad aparente también aparentemente cuando estás dentro es una edificación sencilla, encierra una complejidad importante. Cuando pensamos en la forma de mover la edificación para el montaje, creímos que lo más interesante era poder suspenderla, colgarla de unos elementos como unos ganchos que además le daban mucha visibilidad al hecho del transporte. Había otros sistemas más alambicados, pero no tenían esa imagen plástica de lo que significa colgar el edificio para el transporte. Esas argollas que veis ahí, dos, otra en el extremo opuesto, sirven para cogerlo con una eslinga y levantarlo para poder situarlo en el sitio. Eso nos obliga a tener una cumbrera de mucha sección, la vía cumbrera tiene mucha sección y los nudos necesitaban absorber tensiones muy importantes que nos demandaban poner unas chapas de acero que hicieran que se comportara como un elemento rígido. La razón es porque tiene dos comportamientos estructurales opuestos. Por un lado, tenía que estar apoyado en la que demandaba unas secciones menores porque las cargas son muy pequeñas, pero por otro lado tenía que estar colgado y un comportamiento estructural opuesto y esa razón nos obligaba a rigidizar los nudos. El apoyo de la casa transportable era importante porque queríamos que pudiera estar en cualquier sitio, que pudiera llegar a un sembrado y poder apoyarse en él y para eso limitamos las condiciones del peso de la edificación, pesa 8 toneladas y tuvimos que diseñar un número suficiente de apoyos con unas características del apoyo para que permitiera localizarlo en cualquier sitio. Ahora mismo el prototipo tiene 10 apoyos, tiene una superficie de 900 centímetros cuadrados por cada apoyo con una carga mayorada de 12 toneladas. Estamos hablando que la tensión por centímetro cuadrado en la placa de apoyo es de 1,33 kilocentímetro cuadrado. Esto es un número aburrido, pero un terreno normal, natural, aguanta 1,5, 2 kilos, son elementos razonables en cuanto a tensión admisible del terreno. Quiere decirse que está por debajo de su umbral y puede localizarse sin ni siquiera cimentación o con una cimentación muy elemental. Otra parte importante condicionante del diseño es las instalaciones que alberga. Las instalaciones están introducidas desde el primer momento del proceso de fabricación. De hecho, están labradas en los elementos estructurales para favorecer su paso. La idea es que sea una casa enchufable, es decir, tiene todos sus puntos de conexión en un extremo, en una ventana que veréis luego al final de la imagen, en donde aparece la conexión con un enchufe convencional de 25 amperios, con la conexión con una distribución de agua de pulgada y media y con una salida de saneamiento de 125 milímetros de sección. Y el montaje acaba siendo tan sencillo como os hemos contado. El traslado es en una góndola convencional, las argollas se quitan durante el transporte porque exceden de la altura convencional que nos permitiría movernos por autopistas en España y la descargas con una pluma normal. Es un proceso que no requiere mano especializada ni ninguna ubicación concreta, puede colocarse en cualquier sitio. Este es un vídeo que nos hizo el ABC cuando se enteró de que le íbamos a traer a Mavid y se vino a grabar y pues bueno, os enseña un poco que veáis lo cómodo que es colocarla y que realmente este señor es el conductor del camión, o sea que es que no requiere ninguna mano especial. En este caso la colocábamos directamente sobre el terreno, sobre unos apoyos que pusimos para nivelar de madera, o sea que no es el terreno mismo el que está soportando la carga, no tiene ninguna zapatas especiales y se ponen las piezas de abajo que están a forma de embudo para emboquillar la carga y directamente se coloca, es muy sencillo. Y una vez colocada pues ya esta es la casa, ¿no? Al final. Tiene esas tres estancias, el interior es homogéneo, o sea cuando tú la ves vacía lo entiendes toda como una piel de un único material. Los paneles cuando están cerrados es continuo el de un lado y el del otro. Ahí veis que no hay juntas, en la encimera no hay juntas, es una junta de neopreno, está suelta totalmente. el movimiento en la carga y descarga es bastante importante para la casa, la madera aflecta y se va adaptando, entonces era importante que todo esto estuviera abierto para que no se produjeran roturas en los materiales y un poco la intención era que desde el interior tú te sentirás en la calle, ¿no? pero abarca todo aquello que abarca tu vista con lo cual la proporción espacial es muy grande esta mañana. Es una casa que en realidad es un prototipo que alberga todas las necesidades pero ahora estamos teniendo pedidos distintos y cada una se va adaptando a la necesidad del que nos lo pide, ¿no? Hay algunas que tienen dos habitaciones con un baño a modo de que pudiera ser una casa crecedera. En un principio no pretendíamos que fuera una vivienda autosuficiente en el sentido de que tuviera todos sus propios abastecimientos pero sí que es cierto que había abastecimientos muy sencillos de implantar y en este caso metimos un solo panel que da suministro sin autonomía para dos días para un consumo eléctrico de la iluminación de la transportable y la nevera añadiendo hasta cuatro paneles complementaría el tema de la calefacción incluso eléctrica y el termo de agua caliente con lo cual digamos que salvo que no tuvieras agua no necesitas ni siquiera engancharte a una red. Hay un proyecto de Rensopiano que es una casa transportable también que es algo más pequeña es casi un refugio que intenta resolver los problemas de los suministros como un leitmotiv del propio proyecto entonces resuelve tanto la energía como con paneles fotovoltaicos como la energía térmica con paneles térmicos la depuración del agua con unos depósitos que se producen reacciones anaeróbicas y aquello depura de alguna manera como si fuese una pequeña fosa séptica e incluso el suministro de agua con unos depósitos incluidos en la estructura bueno era una experiencia que estuvimos viendo que estuvimos viendo la posibilidad de poder implantarlo pero creíamos que tenía que dar un registro más amplio que probablemente muchas de las posiciones o de la localización que va a tener esta casa transportable es en entornos urbanos que tienen los suministros abastecidos y que no era necesario ese esfuerzo no por el esfuerzo intelectual de pensar en los sistemas sino el esfuerzo económico que supone dotar de todos esos juguetitos en la construcción entendimos que era bueno mejor esto y poder implementar después si es necesario para casos concretos las necesidades de suministros y de depuración o las cosas que hiciera falta esto es la casa transportable esto es lo que hemos podido contar voluntariamente nos hemos apartado de los modelos de casa prefabricada que existen en el mercado porque no solo queríamos responder al programa y resolver el programa y las instalaciones y la energía sino que queríamos que fuera un edificio sensible que pudiera alcanzar la categoría de un edificio poesía y bueno en contra de lo que todos nos en el estudio cuando empezamos con este proyecto todo el mundo nos decía que contradicción que estáis haciendo os vais a estrellar al final ha resultado que es un producto que todo el mundo tiene interés se está publicando muchísimo mucho más de lo que nosotros teníamos pensado y con esto es un ánimo a los que estáis estudiando que peleéis por las cosas que tengáis ideas las trabajéis y probablemente salgan hay que trabajar duro pero las cosas acaban saliendo muchas gracias hola buenas tardes yo quería preguntar como se resolvía el tema de saneamiento es decir se planta la casa donde sea pero luego donde va tanto las aguas jabonosas como si como las otras sí a mí me sorprendió mucho porque en uno de los foros de esta plataforma arquitectura un foro de arquitectura publicaron el post de la casa de la casa transportable y había muchas preguntas en esa dirección no está resuelto explícitamente es como una caravana que tiene una conexión de salida para poder conectarse a un sistema de saneamiento y lo hicimos de forma voluntaria hay sistemas que permiten resolverlo con hay inodoros secos hay sistemas que lo pueden resolver pero eso digamos que sería la categoría de las casas que quieren ser autosuficientes o que quieren poder localizarse en un lugar que no tuviera ningún servicio y esto no necesariamente tiene que ser así al ser un prototipo creíamos que pudiera abarcar la máxima de todas las posibilidades al final resolver las aguas sucias es una fosa séptica que se puede previamente a incorporar la casa implantarla en el territorio y conectarse no es algo que tecnológicamente no esté resuelto y puede implantarse en la propia casa si es necesario con estos sistemas de inodoros secos o con unos sistemas digestores que van colgados son prohibitivamente caros pero se puede incorporar en un falso techo habría que levantar el suelo técnicamente se puede resolver pero no nos parecía que fuese una prioridad en este prototipo a casos concretos se pueden resolver esos problemas ¿qué diferencia hay entre este tipo de edificio y una caravana residencial que se pueden ver en los campings? al final es 30 metros cuadrados y es portátil también ¿en realidad ninguna? de uso de funcionalidad probablemente ninguna de percepción o de propuesta de espacio no estamos hablando de lo mismo esto es una pieza de arquitectura yo creo que al menos esa ha sido la intención que hemos tenido generar un espacio que te conmueva y realmente la gente cuando va y se sienta dentro es que ni hablan se quedan emocionados o sea es una pieza que conmueve que sí que emociona y que sí que apetece o sea si te vas a un sitio de estos a lo mejor a una caravana te vas porque es una diversión el hecho de la caravana en sí o la oportunidad de la caravana el lugar al que te puedes mover la libertad que te da esto no es una pieza que se transporta no está pensada es transportable pero no está pensada para moverse de un sitio a otro sí pero bueno hay caravanas que no son transportables las residenciales no tienen ruedas nos la colocas si quieres al final sí bueno sí no es no es sustancialmente distinto a ese tipo de arquitectura es otra arquitectura de ese tipo pero creemos que aporta una sensibilidad distinta una imagen distinta es difícil transmitirlo porque cuando hicimos el prototipo y nos hicimos el primer montaje y nos fuimos allí y poníamos los muebles nos sentábamos dentro la verdad es que se estaba muy bien había muchas cosas que eran interesantes el espacio era muy agradable el olor de los materiales de la madera era muy agradable era realmente era una vivienda era un sitio que podías llamar vivienda tu hogar tenía esa sensación las proporciones también probablemente ayudan pero se puede contemplar como vivienda es decir cumple con el código técnico de la edificación o es un bien mueble el código técnico con creces en cuanto a salubridad y térmico con creces no hemos hecho el cálculo energético están ahora estudiando en el CIEMAD pero vamos va mucho más de lo que nos están pidiendo tiene unos condicionantes en algunas ordenanzas municipales te condicionan la altura de la edificabilidad esto es muy bajito en la entrada ni siquiera hay dos metros hay uno 98 entonces por este motivo si está condicionado y no se podría colocar como vivienda en algunos ayuntamientos sin embargo en otros si se puede incluso se está tramitando ya de hecho en algunos sitios como excepción por la singularidad que tiene en cuanto al cumplimiento de las condiciones de eficiencia energética de la pieza los programas de cálculo existentes normales los convencionales que son programas por comparación te permiten establecer dentro de la categoría de A a la E te permiten los primeros hasta la C porque son elementos de comparación y te permiten situar tu edificación entre los peores de la fila para conseguir una calificación A o B necesitas hacer unos estudios más sofisticados y estamos hablando con el CIMAT para que haga ese estudio dábamos el C de sobras y estábamos viendo donde estamos si en el A en el B probablemente llegar a la A es imposible sin instalaciones para poder llegar a una calificación energética necesitas tener o bien biomasa no me digas por qué la biomasa debió estar de moda en aquel momento que se hizo el código o geotermia o algún juguete digamos en el mejor sentido de la palabra energético que te ayude a tener una calificación A probablemente sea B pero estamos en ese proceso de calcularlo y otra pregunta distinta el tema de las juntas pero bueno el panel vídeo que al final tiene juntas y hay algunas que están en dirección del agua pero en la cubierta te refieres en la cubierta y en las fachadas el panel es un panel de cerramiento lo que está intentando quitar la radiación solar de tal manera que tenga un mejor comportamiento térmico se resuelve en el interior justo debajo de los rastres de ventilación hay una lámina impermeable de PDM que es continua a lo largo de toda la edificación y está sellada entonces el agua efectivamente pasa por esas juntas pero se queda en la lámina inmediatamente después que es la impermeabilización las juntas pueden estar perfectamente abiertas De acuerdo gracias Hola ¿Hacéis algún estudio en el terreno antes de situar la casa? Porque habéis dicho que tenéis una limitación de peso evidentemente por el transporte y por la cimentación vaya pero claro no todos los terrenos son iguales entonces ¿Calculáis un poco la... ¿Entendéis? Sí Digo no sé si se me oye o no se me oye Sí, sí perfectamente Salvo en sitios como tenéis aquí en las zonas de dunas o arenas la resistencia del terreno sin quitar ni siquiera la capa vegetal estamos en kilo y medio y esto está por debajo entonces es muy raro que tuviéramos o sea que nos tuviéramos que preocupar por eso pero sí que si la gente tiene dudas por supuesto se hace un estudio geotécnico lo que pasa que la principal limitación no es tanto el peso sino la nivelación la nivelación sí los cálculos se hacían unos cálculos muy rápidos en los que os decía que la resistencia la tensión en las placas de apoyo es de un kilo y treinta y tres uno con treinta y tres kilos centímetro cuadrado ya mayorada la carga probablemente estemos en torno a un kilo es el cálculo real sin mayoración sin embargo si no tenemos una buena nivelación la sobrecarga que puede tener alguno de los apoyos es mayor y eso es lo que puede ser un factor más limitante pero un kilo lo resiste en cualquier sitio un sembrado la primera localización que hicimos de la casa transportable fue en un sembrado ahí cerca de Huesca de la fábrica y nos posamos en el rastrojo y no hubo deformaciones no hubo movimientos porque incluso con terreno natural después de todo el proceso de cultivo que es decir no está recién arado permitía el apoyo de la edificación o sea que sí que directamente niveláis la zona la preparáis previamente esa es la principal limitación la nivelación con una cama de arena compactada es suficiente no hace falta ni siquiera hormigón para el apoyo probablemente es mejor tener una capa perfectamente nivelada de hormigón porque nos permite una mayor libertad los montajes que hemos hecho en edificios que no eran horizontales el último que aparece en el vídeo del ABC tuvimos que hacer unos apoyos de bloques de madera de bloques de madera maciza apoyadas sobre una cama de arena y lo importante fue nivelar la cama de arena para que aquello apoyara bien y no hemos visto deformaciones porque teníamos miedo de que se produjeran deformaciones en el en el en la estructura porque los apoyos diferenciales fueran tan grandes que introdujeran torsiones en lo que es el bloque de estructura y no se han producido el prototipo lo estamos sometiendo a todo tipo de torturas entonces vamos a ver que pasa cuanto va de si y que problemas nos plantea si hemos encontrado un problema se nos descuelga un poquito las contraventanas las contraventanas que tienen un vano de dos metros y algo tenemos algún problema de que los anclajes a la estructura están cediendo un poquito y tenemos que ver la forma de reforzarlo nos hemos colgado de las contraventanas para que pasen estas cosas un prototipo es para eso para ponerle a prueba ¿porque habéis elegido realizar la estructura en madera y no en acero por peso fundamentalmente por peso y porque el comportamiento de la madera es muy buena a tracción y a compresión y permite moverse o sea la madera es un material que se estira y se vuelve a encoger y entonces en el transporte el hecho de colgarla obligaba a que trabajara de una manera totalmente distinta pero luego vuelve a coger su forma pero básicamente por el peso una mejora en las condiciones de fabricación podríamos ser más precisos con la madera que con los con el acero en principio el factor determinante es el peso desde luego pero es verdad que con madera podríamos ir a secciones algo menores en las vigas no tanto en los pilares porque tendríamos un problema de pandeo pero si en las vigas se podríamos haber reducido un poco la sección pero el factor limitante fundamental era el peso incluso utilizando acero nos íbamos por encima de las 8 toneladas y se puede hacer porque el transporte en Góndora si permite superar las 8 toneladas el problema es las grúas de traslado la saca del camión y la pone sobre el terreno nos obliga a grúas especiales que no es fácil localizarla hasta 8 toneladas una grúa de cualquier sitio te resuelve una grúa pequeña te resuelve la hemos comparado un poco con caravano hemos hablado un poco de que se parecian a caravano y estamos aquí discutiendo si esto necesita permiso de obras licencia de obras y después también un poco la normativa de cada zona es la suya y se acoplará a las normativas o como pues mira todos preguntan lo mismo entonces si necesita la mayor parte de los ayuntamientos consideran que es una edificación aunque le pongas ruedas y entonces por tanto necesita una licencia urbanística hay muchos que están tramando como saltarse esa licencia y hay algunos mecanismos pero desde luego la necesita y luego las ordenanzas obviamente son diferentes en todos los municipios por ejemplo en nuestra región el ayuntamiento de Madrid no lo permite sin embargo el ayuntamiento de Pozuelos si lo considera una vivienda y se puede instalar como tal no tiene ningún problema son ordenanzas municipales ya está totalmente regulado en cada municipio y lo que pasa que lo que estamos haciendo entre otras cosas por ejemplo ahora nos han pedido una en el propio ayuntamiento de Madrid y le hemos dado un poco más de altura para que cumpla la regulación de vivienda es más nos lo han pedido en dos alturas y vamos a poner dos transportables o sea que es como un módulo un prototipo que nos sirve para trabajar muchas otras cosas es como un proceso de investigación con el que podemos llegar a muchas otras cosas nos están pidiendo casas que de momento son pues que el hijo se ha vuelto a casa porque se ha quedado sin trabajo y le han puesto la casita en el jardín el que acaba ha decidido que los abuelos viven con ellos porque se están haciendo mayores y se los ponen en casa entonces es una manera de convivir sin rozar demasiado pero si si hay algunos ayuntamientos que están a empezar a regular las casas transportables o las casas provisionales entonces hablan de edificación provisional y empieza a estar regulándose como una autorización municipal necesita una licencia pero tiene unas es más flexible no impone tantas limitaciones como si fuese una edificación permanente eso está cambiando en España no hay tradición de este tipo de edificaciones y es verdad que la regulación urbanística no está adecuada todavía pero si hay una adaptación por ejemplo en Inglaterra que hay mucha demanda de este tipo de edificaciones porque llevan haciéndolas toda la vida el trabajar con madera hay una regulación específica que te permite colocar una vivienda si justificas que la persona que tiene que habitar conmigo necesita una ayuda y entonces te permite trasladar a tus padres al lado aunque dejes de cumplir las ordenanzas de retranqueos o de ocupar los espacios entre comillas libres o aumentar la ocupación o la edificabilidad de los sitios siempre y cuando justifiques que es una necesidad personal que tienes por padres por el minus válido o por lo que sea bueno yo no sabía esa normativa inglesa pero me parece que eso es nivel y que ahora que la sé yo creo que todos teníamos que luchar por eso cuando quiero ser mayor quiero estar en mi jardín de mi hermana o de alguien para que me cuide estupenda vuestra casa y estupendo vuestra conferencia gracias gracias